Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo capítulo del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que para este capítulo 62 el desafío 20 años, el 1062 del desafío inicia con los desafiantes preparándose para la fiesta de Maffe Aristizabal que tiene para ellos, todos celebran haber llegado a este punto en la competencia y aseguran que de ahora en adelante darán todo lo necesario para continuar, asimismo Renzo les da un recorrido del cubo en el que compartió con Anamar, todos comparten bailan y se atreven a decir con quién irían al cubo, además en medio de un juego de verdad o reto surgen nuevas parejas y varios competidores terminan besándose, hay una competencia por los que podrían quedarse con las llaves del cubo y en esta triunfa Natalia y Kevin, la pareja termina pasando la noche juntos, amanece y la pareja de Alfa disfruta de un delicioso desayuno, mientras que el resto de los competidores comenta la relación que Kevin tenía antes de entrar a la producción, además tienen una honesta conversación sobre los jugadores a los que él elegiría si tuviera la oportunidad, antes de la prueba y como es usual todos reciben una llamada de Andrea Serna quien les da la noticia de que los capitanes que ya fueron a una prueba de este estilo no podrán repetir, además revela que esta vez será una pista para un hombre y una mujer de cada equipo, en medio de la euforia y los nervios Alfa envía el único hombre que no había sido capitán, mientras que la mujer elegida es Dickson, por otro lado en beta se prepara Arandu y Darling, decide que Caroline lo acompañará, finalmente en Omega Alejo debe competir con la única mujer que aún permanece su equipo, Andrea también les comenta que los capitanes que lleguen de últimos, esos empezarán 10 minutos más tarde y los capitanes que llegaron de último fueron los del equipo Alfa, seguidamente los capitanes se enfrentaron a una dura prueba en el box amarillo en donde primó la agilidad, resistencia, fuerza y trabajo en equipo, los capitanes en terminar primero de la prueba fueron los del equipo Betra, luego terminó el equipo Omega, lamentablemente el equipo que baja bandera en el desafío 20 años por primera vez en la historia del desafío es el equipo Alfa.